Lo siento ¿Qué es lo que pasa? Lo nuestro no puede continuar No No, 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 no No, no me digas eso Perdóname, lo siento Pensé lo que iba yo a sufrir Porque mi amor Todito te lo di Para toda la vida Porque fuiste mía Hasta que de pronto apareció Aquel hombre que robó tu corazón Y me dejó a la deriva Con el alma vacía Y dejé que te fueras con él Porque no te querías Quedar con mi amor Ahora ve y sigue tu camino Y dile que Dile que te dé un besito Besos infinitos Como los que te di Y que cada primavera Te regale flores Que te haga feliz Dile que no tenga miedo Que te lleve al cielo Y que haga su mujer Y cuando le digas todo No te olvides de mí Oye mi amor Si quieres Ve con él Pero yo sé que nunca Nunca me olvidarás Jamás pensé Lo que iba yo a sufrir Porque mi amor Todito te lo di Para toda la vida Porque fuiste Porque fuiste mía Hasta que de pronto apareció Aquel hombre que robó tu corazón Y me dejó a la deriva Con el alma vacía Y dejé que te fueras Porque no te querías Quedar con mi amor Ahora ve y sigue tu camino Y dile que Dile que te dé un besito Besos infinitos Como los que te di Y que cada primavera Te regale flores Que te haga feliz Dile que no tenga miedo Que te lleve al cielo Y te haga su mujer Y cuando le digas No te olvides de mí Papilón, papilón La verricola, sí, no 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 Gracias.